Voy a organizar muchas cosas pero en principio parece que sí Probablemente también se puede hablar con Rafa Nadal Para eso habrá que esperar a que haga la ceremonia Luego tendrá la rueda de prensa aquí Después En principio también va a tener que pasar el control antidoping Así que vamos a tardar un poquito Pero ahora ya enseguida Va a saltar Nadal A la pista central para recibir el oro Creo que más deseado Del mundo, ¿no? Bueno, pues nada y lo diga Es el momento esperando la ceremonia de entrega De las medallas A Rafa Nadal A Fernando González Y a Novak Djokovic Bueno Cuatro años después De ese debut olímpico en Atenas Servir a Rafa Nadal Sí, pero Amal, fíjate, ¿no? La agresividad que tenía Nadal todavía en esos últimos momentos Cómo se ha colocado con su derecha para mover al chileo ¡Campeón! Ahí está su celebración Y como nos decían Que va a ser muy Muy gallo Hola La agresividad de plata En el chileo Fernando González Pues Momento olímpico El primer momento olímpico Para Rafa Nadal Y oro Para ir tirando Bueno, tiene la Leiris Tiene Roland Garros Wimbledon Y aquí El oro olímpico ¡Viva!